Se dirigirá al país, su excelencia, el presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país, su excelencia, el presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país, su excelencia, el presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país, su excelencia, el presidente de la República, Nayib Bukele. Afectaciones en las viviendas, los daños en las infraestructuras de sus viviendas por el paso de la tormenta tropical Amanda. Bienvenidas, queridas comunidades. Ya que en esta ocasión el señor presidente de la República, Nayib Bukele, está presenciando en este momento todo lo que ha ocurrido en distintas comunidades. Pero en esta ocasión esta no es la excepción, así que damos la bienvenida. Con permiso, señor presidente, lo voy a hablar. De parte que se hizo la devaluación de daños y el análisis de necesidades en comunidad Cocoa 1, urbanización Agua Caliente y Colonia Agua Caliente. Y por supuesto del gabinete de gobierno rinden informe al señor presidente, lo ha hecho el señor ministro de la defensa. En este momento nosotros nos encontramos activado todo el sistema nacional de protección civil. Darle parte también de que las tres comunidades están siendo atendidas en este momento. Son 270 las familias que se han visto afectadas, 57 casas perdidas y 97 casas han sido afectadas. Señor ministro de Gobernación, don Mario Durán. Y a continuación vamos a escuchar en este momento las palabras del señor presidente de la República, Nayib Bukele. Muchas gracias a todos. Perdón por la espera, pero no son días fáciles, no son días normales. Hoy estamos cumpliendo un año de gobierno. Y no pudimos celebrar. Todo nuestro equipo está esperando este día desde hace mucho tiempo. Y pensamos cuál sería el mensaje a la nación en el primer año de gobierno. Todos los sueños que teníamos y todo lo que estábamos trabajando, ustedes lo oyeron. Creo que todo el pueblo es testigo de todo lo que se hizo en el año, tratando de llegar a un año con éxitos. Y luego vino la pandemia y nos golpeó y sigue golpeando. Y ahora viene esto y nos golpea. Y aproximadamente, ayer hablábamos de 500 viviendas perdidas. Hoy hablamos de más de mil viviendas perdidas. La promesa de dar 10 mil dólares por vivienda se mantiene. Eso quiere decir que al ser mil viviendas son 10 millones de dólares. Y si son 2 mil, pues serán 20 millones de dólares. Pero no vamos a fallar a nuestra promesa de darle a la gente su vivienda de regreso. Y darle a las comunidades sus calles de regreso, sus muros de contención. Arreglar los ríos, las quebradas, todo lo que nos hizo en el país durante décadas. Un país que tanto la pandemia como esta tormenta nos ha demostrado la fragilidad que tiene. Que ya la sabíamos, pero ahora la vemos más. Ayer hablábamos de 11 vías. Hoy ya nos acercamos a las 20. Y es duro porque... Todo el gobierno está trabajando en esto. Pero nos sobrepasan. Y lo que les he dicho a todos es... Sigamos luchando. Si tenemos que trabajar el doble, trabajemos el doble. Si tenemos que trabajar el triple, trabajemos el triple. Si tenemos que poner más de nuestro esfuerzo, pongamos más de nuestro esfuerzo. Y si parece que no es suficiente, pues pongamos más todavía. Pero no podemos dejar a nuestro pueblo solo. Y nuestro pueblo tiene que sentir que su gobierno está ahí trabajando para ellos. Porque nosotros somos sus empleados. Y vamos a trabajar para ellos todo lo que podamos. Y les vamos a dar respuestas. Alguna gente nos critica y dice... El presidente habla muy duro. El presidente dice cosas que son fuertes. Y yo digo, ¿y cómo quieren que les diga? ¿Cómo quieren que les diga? Yo que ayer escuchaba durante horas, aproximadamente seis horas de injurias. Y nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Me criticaron a mí, criticaron a nuestro gabinete. Aquí están nuestros ministros. Aquí están nuestros ministros de la defensa. Que no viene vestido de Napoleón Bonaparte. Viene en lancha cargando a la gente. Cargando a un niño en sus brazos. Viene nuestro ministro de Gobernación, nuestro ministro de Vivienda. Nuestro ministro de Obras Públicas. Han andado casa por casa, entregando comida, ayudando, metiéndose en las quebradas. Llegando a las casas de la gente. Y nadie puede decir que estamos mintiendo. Y luego de seis horas de injurias, de mentiras, incluso un diputado dijo que yo estaba en Miami, que yo venía hoy a las dos de la tarde. Hasta la hora del vuelo. Un vuelo que no existe. Y cuando salí yo a decir, miren, yo no estoy en Miami, yo estoy acá. El que iba a Miami era otro. Ah, el presidente dice discursos de odio. Pero qué hipocresía es esa. ¿Cómo es posible que seis horas de injurias y nadie las criticó? Y luego viene uno y dice la verdad. Y de repente uno es el que da discursos de odio. No es odio, es la verdad. ¿Acaso no es la verdad la que nos va a hacer libres? ¿Acaso hemos dicho alguna mentira? ¿Dijimos alguna mentira? Sin embargo, vemos a muchos medios de comunicación criticándonos a nosotros por decir la verdad. Y no dijeron absolutamente nada. Por seis horas de mentiras y injurias que hasta dijeron a qué hora venía el vuelo, en qué aeropuerto iba a estar. ¿Cuál vuelo? Yo he estado en este país desde que vinimos. De hecho, tuve una reunión con el embajador de Estados Unidos en Estados Unidos. Y vinimos el 8 de marzo. Desde el 8 de marzo a la fecha no he salido, pero ni a Guatemala. Y sin embargo, bueno, he estado en conferencias de prensa, en eventos, firmado, he estado en reuniones en Capres. Ustedes mismos las han visto. Hemos estado más presentes que cualquier otro presidente. Y sin embargo, eso nos acusa de que no estamos acá, de que decimos discursos de odio, de que mentimos. Pero el pueblo sabe lo mejor. Y luego se extrañan por qué en las encuestas el 90 y pico por ciento del pueblo está con nosotros. Y dicen, no puede ser. ¿Por qué? Porque en la burbuja donde viven las élites de nuestro país, en esa burbuja, se siente una cosa. Pero acá se siente otra totalmente distinta. Y la gente de acá, de las tres comunidades que se han reunido acá en este puente, saben la realidad. Han visto a nuestros ministros, han visto la ayuda que viene en estos camiones. Han visto la respuesta rápida de este gobierno. Y no solo acá, en el puente de Agua Caliente. Ayer, en la comunidad de Israel, en todo el país. Es más, desde que empezó esta pandemia. El Salvador ha sido uno de los países que mejor han manejado la pandemia. Tomamos medidas al principio que fueron criticadas, pero que han salvado miles de vidas de salvadoreños. Miles de salvadoreños no han muerto. Veamos nuestros vecinos, veamos Latinoamérica, veamos el primer mundo. ¿Cuántas vidas se han perdido ya? ¿Cuántos contagiados hay? ¿Cuántas vidas se han perdido en países de Latinoamérica, en países del primer mundo, en ciudades del primer mundo? ¿Cuántas hemos perdido acá? Muchas, sí. Sí, pero mucho menos de lo que hubiera sido si no se hubieran tomado las medidas a tiempo. Cuando declaramos alerta por las lluvias, nos llamaron alarmistas, dijeron que era una cortina de humo. Decretamos emergencia y la declaran inconstitucional, y decretamos emergencia. No la declaran inconstitucional todavía. Pero la emergencia aquí está, y la gente dice, presidente, tiene razón, estamos en emergencia, porque ellos la están viviendo. Los que han perdido las casas saben que estamos en emergencia. Los que se le han caído sus muros saben que estamos en emergencia. Los que han tenido que evacuar saben que estamos en emergencia. Los que han tenido que ir albergue saben que estamos en emergencia. Los que no tienen que comer saben que estamos en emergencia. emergencia. Los que están enfermos saben que estamos en emergencia. Los que están en los hospitales casi colapsados saben que estamos en emergencia. Nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros trabajadores de la salud, los sindicatos saben que estamos en emergencia. Los mismos alcaldes saben que estamos en emergencia. Escuchaba hoy en la tarde al alcalde de San Salvador con quien ustedes saben que hemos tenido diferencias y las sigo teniendo con el alcalde de San Salvador, pero hoy decía la verdad y daba palabras duras hoy, similares a las que yo di ayer. Y yo lo veía y decía, está indignado, claro que está indignado. Si le han cortado los recursos en la asamblea, igual que no lo cortaron a nosotros. Hoy le mandé un mensaje al alcalde de San Salvador y le dije, si necesitas recursos nosotros te los vamos a dar. Ya habrá tiempo para la política, para la campaña, ahí nos vamos a dar duras, ahí vamos a discutir, ahí vamos, bueno, como sea, pero ahorita no es el tiempo de campaña. Ahorita es el tiempo de trabajar unidos. Y si el alcalde de San Salvador o cualquier alcalde del FMLN o los del PDC o los del PSN o los de Gana o los de cualquier partido político quieren trabajar con nosotros, nosotros vamos a apoyarlos. Y él decía una cosa en un video que creo que ustedes lo han transmitido. Y él decía, las mafias de los grupúculos de poder que están en la asamblea legislativa, que controlan la asamblea legislativa, un grupo pequeño de empresarios, no son todos los empresarios de nuestro país. Hay muchos empresarios buenos, muchísimos. Yo conozco varios que han donado de verdad, no los que están pidiendo donaciones, por Dios. ¿Qué hace el ANEP? Se enojan que lo diga, pero ¿y qué quieren que no lo diga? Entonces, ¿quién lo dice? El pueblo no tiene voz. Debería tenerla, pero ustedes no le dan voz al pueblo. Discúlpenme que se lo diga, pero es la realidad. Ahí los tienen, pregúntenles. Ahí tienen sus cámaras, tienen sus micrófonos. Vayan a preguntarle al pueblo qué opina. Pero si no le preguntan al pueblo, entonces lo voy a decir yo. Y si no lo van a transmitir, entonces lo hacemos cadena nacional para que lo tengan que transmitir por fuerza. Porque el pueblo necesita tener voz. Entonces, a algunos no les va a gustar. Pero les parece lógico que el ANEP pida donaciones. No son los empresarios del país, no son los grandes, pues. Ellos tienen que dar las donaciones, no pedir donaciones al pueblo. Están pidiendo donaciones, la ANEP, por Dios. En otros países los millonarios ponen dinero para las catástrofes. No piden dinero al pueblo. Para luego poner una calcamonía en la bolsa y decir, ANEP somos todos. No, ANEP no somos todos. Pues como decía el alcalde de San Salvador, esos grupúsculos de poder que están controlando la asamblea legislativa están bloqueando la ayuda al pueblo. Ayer, gracias a presiones, se aprobaron unos fondos. Mal distribuidos, pero por lo menos se aprobaron unos fondos. Mejor que nada. Después de que se dijo acá, y se les presionó. Por lo menos de algo sirvió. Algún miedo les dio, tal vez que no les íbamos a pagar los salarios. Así se mueven. Por dinero. Pero claro, nosotros a diferencia... ¿Por qué creen que discutimos tanto con la asamblea? Porque nos gusta discutir, porque nos encanta que nos bloqueen los fondos. No. Porque antes, ¿cómo se hacía? ¿O acaso no saben todos de los maletines negros? Es un invento mío. Todo se movía a través de maletines negros. ¿Qué hicimos nosotros? No más maletines negros. Entonces, ¿qué pasa? Pasamos seis días discutiendo una emergencia, para que al sexto día dijeran, no hay emergencia. Y decretaron una ley de emergencia, que era una ley de reapertura económica de golpe. Y ahora nos viene esta otra emergencia. La decretamos y ¿qué dicen? Es nula la declaratoria de emergencia. Pues bueno, nosotros estamos acá para decirle a las tres comunidades que están reunidas acá, y a todas las comunidades del país, que no están solos. Este gobierno no los va a dejar solos. Y si hay que reconstruir... Y si hay que reconstruir 100.000 viviendas, pues vamos a reconstruir 100.000 viviendas. Y si hay que repartir más de los 3.4 millones de paquetes alimenticios que estamos repartiendo cada mes, pues vamos a repartir más si es necesario. Solo hoy, aquí están los camiones llenos de alimentos para darle a toda la gente. Para que por lo menos no se preocupen porque sus hijos tengan comida en la mesa. Para que por lo menos ese no sea un problema. Por eso tenemos mil albergues listos, de los cuales hay ocupados. Tenemos una página web donde hay información al momento. Con los albergues habilitados, pero tenemos mil albergues listos en todo el país. Ahora nos desayunamos la noticia que es probable que nos golpee otra depresión tropical. Me decía el ministro del medio ambiente que se esperan más lluvias para el jueves. Es decir, lo que supuestamente iba a terminar mañana es probable que se reanúe el jueves. ¿Y qué hacemos? Pues trabajar más, salir más, ayudar más, poner más esfuerzo, más empeño. Nadie quería que nuestro primer año fuera así. Pero nosotros no controlamos el clima. Nosotros no hicimos el virus que está atacando a todo el mundo. No sé si ustedes están viendo lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en México, lo que está pasando en Centroamérica, lo que está pasando en Perú, en Chile, en Bolivia, en Ecuador. En casi todos los países del mundo. Y El Salvador no es la excepción. Pero la diferencia es de que vamos a hacer lo que sea necesario para que el costo sea el mínimo, el costo humano sea el mínimo. Porque lo principal para nuestro gobierno son las vidas humanas. Ayer cerrábamos el primer año de gobierno como el año más seguro en toda la historia de El Salvador y con el mes más seguro en toda la historia de El Salvador. Antes, y ahí están las estadísticas, y ustedes las pueden revisar, había meses de mil homicidios, de casi mil homicidios. Los meses normales eran de 300 y pico de homicidios mensuales. Nunca en los últimos 20 años tuvimos un mes, 20 años, perdón, en los últimos 30, 40 años encontramos la guerra, tuvimos un mes con menos de 200 homicidios. Ayer cerramos un mes con 64. El mes con menos homicidios que tenemos en registros en toda la historia de El Salvador. Ah, que están en cuarentena, dicen. No es cierto. En México ha subido la delincuencia en cuarentena. En Honduras ha subido la delincuencia en cuarentena. En Panamá ha subido la delincuencia en cuarentena. En El Salvador tuvimos tres días en abril donde subió la delincuencia en plena cuarentena. La realidad es que nuestro ministro de seguridad, nuestro ministro de defensa y toda la tropa y todos los agentes de la policía están trabajando sin licencia. Muchos no han visto a sus familias. En meses. Tenemos soldados estacionados en la frontera, en tiendas de campaña. Tienen más de un mes y medio de estar en tiendas de campaña, solos. Imagínense cómo están ahorita, con las lluvias, sin poder ver a su familia, sin saber cómo está su familia. Pero ahí están, defendiendo nuestra frontera para que no entre el virus por puntos ciegos. Para defender a toda la gente de acá, toda la gente de las comunidades de aquí y toda la gente de las comunidades de El Salvador. Y lo hacen con orgullo y con ganas. Con dedicación, con esmero. Porque los bonos somos la mayoría. Y por eso es que aunque se enojan las cúpulas, aunque les molestan las cúpulas, aunque les molestan las élites, nos tiran toda la maquinaria. Toda. Solo vengan las portadas de los periódicos de hoy, por Dios. Nos tiran toda la maquinaria y mandan a sus analistas, a decir en televisión. Pero la gente le ve las caras y dice, yo lo he visto. Yo a este lo conozco, este fue el que nos robó. Y ahora le vamos a creer. Los que se llenaron las bolsas de dinero del pueblo, ahora vienen y los critican a nosotros por trabajar para el pueblo. Nosotros vamos a seguir trabajando por el pueblo. Nosotros vamos a seguir denunciando lo que están haciendo. Nosotros vamos a seguir denunciando lo que hicieron. Y nosotros vamos a seguir exigiendo que trabajen para el pueblo mientras todavía estén en la Asamblea Legislativa. Porque el dinero no es de ellos, el dinero es del pueblo. Y el dinero tiene que llegar al pueblo, esos recursos tienen que llegar al pueblo salvadoreño. En forma de obras, en forma de viviendas, en forma de alimentos, en forma de medicamentos, en forma de trabajo, en forma de lo que sea. Pero nosotros necesitamos ayudar al pueblo salvadoreño. Aquí, como podemos ver, se necesitan cientos de miles. Solo en esta comunidad, me decían, se necesitan 900 mil dólares para recuperar las viviendas dañadas. Ya no se diga para las horas de mitigación. Y en las otras comunidades, solo imagínense cuántas comunidades se van a dañadas. Y lo peor es que esta lluvia constante, ya la tierra está sobrecargada de agua. Y entonces, aunque la lluvia suave parecería inofensiva, ya la tierra está sobrecargada. Y más agua lo que va a hacer es deslizamientos. Y esos deslizamientos se pasan llevando casas. Se desbordan ríos que pasan llevándose casas. No todo el mundo tiene la facilidad de vivir en un terreno seguro y en una casa tranquila. Mucha de nuestra gente vive a la orilla del peligro. Yo lo dije ayer y lo repito hoy. Nuestra fe no se pone a prueba en los momentos fáciles. En los momentos fáciles todo el mundo está bien. En los momentos fáciles todo el mundo está bien. Entonces, nuestra fe se pone a prueba en los momentos difíciles. Y yo estoy seguro que Dios nos va a ayudar a salir adelante. Y las élites dicen, ah, ese presidente mucho menciona a Dios, mucho mete a Dios en la política. Yo no meto a Dios en la política. Dios está en todos lados. Y Dios nos va a ayudar. Y Dios nos va a sacar de esta. Estoy seguro, 100%. Y nosotros vamos a ser instrumentos de Dios para ayudarle al pueblo salvadoreño. Y lo vamos a hacer con gusto. Y no importa que nos desvelemos. Y no importa que estemos aquí haciendo una conferencia de prensa a las 10 de la noche. No importa. No importa que no podamos celebrar el año. No importa. No es hora de celebrar. Es hora de trabajar. Ya vendrán mejores tiempos. Y habrá tiempo de celebrar con el mismo pueblo salvadoreño. Ya vendrán tiempos buenos. Pero hoy es hora de trabajar, de salvar vidas. De ayudarle a la gente. Que la gente sienta que tiene un gobierno que trabaja con ellos de la mano. Y que está con ellos para protegerlos y para ayudarlos. Y para ayudarle a sus familias. Que sepan que no están solos. Quiero agradecer también a toda nuestra gente de protección civil. A toda nuestra fuerza armada. A nuestra policía. A la gente de obras públicas. A la gente de los ministerios que han estado trabajando. En el ministerio de gobernación. Los bomberos. Toda la gente que ha estado trabajando y que arriesga su vida para ayudar al pueblo salvadoreño. También le quiero agradecer a los buenos alcaldes que están trabajando para ayudar al pueblo salvadoreño. Y les quiero pedir que nos unamos todos a trabajar por el pueblo salvadoreño. Que dejemos las diferencias políticas a un lado. Y que nos unamos para trabajar por el pueblo salvadoreño. Vamos a poder hacer más si lo hacemos juntos. Y se lo dije personalmente a varios alcaldes. Y lo digo ahora públicamente. Estamos listos para apoyarlos a ellos en lo que necesiten. Y si no hay recursos. Pues los vamos a buscar. Y ya hemos tenido gracias a Dios llamadas de varios países amigos. Me hablaba el embajador de Estados Unidos. Y me dice. El ejército de los Estados Unidos está listo para enviar. Equipo militar. El equipamiento militar que ellos tienen para desastres. Para ayudar al pueblo salvadoreño. Pues nosotros. Estamos listos para cabildear y hacer lobby con todos los países amigos. Con todos los países de la Unión Europea. Nos ofrecimos su solidaridad. Incluso países vecinos. Países pobres como el nuestro. Nos han ofrecido su solidaridad. Y estamos para aceptarla. Y para trabajar con ellos. Los recursos los vamos a encontrar. Pero Dios proveerá. Estoy seguro de eso. Así que lo que le quiero decir. Bueno, ahorita vamos a hacer una entrega. De paquetes alimenticios. Pero lo quiero decir. Y luego vamos a ir a visitar. Una casa. De una señora que piensa que lo perdió todo. Pero no lo ha perdido todo. Porque todo lo que perdió se lo vamos a devolver. Y les quiero agradecer a todos. Y les quiero pedir a todos. Al pueblo salvadoreño. Al que pueda ayudar, ayude. Si usted tiene y le sobra, ayude a su vecino. Si su vecino está bien, pues ayude al de su comunidad. Si su comunidad está bien, pues ayude al de la comunidad vecina. Si no quiere ayudar a través del gobierno, no quiere ayudar a través de las alcaldías. Pues ayude solo, usted mismo. Si todos nos unimos los salvadoreños buenos, que somos el 90 y pico por ciento. Estoy seguro que vamos a salir adelante. Que Dios me los bendiga a todos. Y que Dios bendiga a nuestro país El Salvador. Muchas gracias. Gracias ha sido el mensaje del presidente de la República, Nayib Bukele. Y tal como él manifestó, se va a proceder a la entrega de bolsas solidarias a miembros de esta comunidad. De verdad, qué gesto más noble el que tienen las comunidades afectadas. En hacer actos de presencia, como la comunidad Agua Caliente, la urbanización Agua Caliente, la comunidad Cacao Uno, que precisamente han sido las comunidades más afectadas. De manos del ciudadano presidente reciben esta bolsa solidaria. Justamente el día de ayer se hizo algo similar. Entrega también de esta bolsa solidaria allá en la comunidad Nuevo Israel, donde en un acto como este, el presidente dio sus palabras y luego pues entregó las bolsas solidarias a las familias afectadas. Este es el desfile de las comunidades afectadas, el desfile que con gran beneplácito vienen a recibir esa bolsa solidaria que indudablemente viene a paliar esta emergencia, donde han sido afectadas por el paso de la tormenta tropical Amanda y tal como manifestó el señor presidente, como que estas lluvias van a continuar. Hay que tomar las medidas preventivas, hay que pedirle a Dios y luego pues hacer acopio de estas bolsas solidarias que son entregadas este día para ustedes, mis queridas familias de la comunidad Agua Caliente, Organización Agua Caliente y la comunidad Cacao Uno. Y me decían que justamente ha sido una de las más afectadas en esta oportunidad. No importa la inclemencia del tiempo, estamos atravesando este momento tan difícil de lluvias, de un temporal que se ha alargado, pero que se está haciendo esta entrega a estas horas de la noche con el sacrificio de estas familias también y el equipo de gobierno que también ha colaborado muchísimo para la realización de este acto aquí en estas comunidades. Gracias. 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 A pesar de las condiciones climáticas, siguen las personas acercándose para recibir esta bolsa solidaria y es precisamente de manos del presidente de la república. Vemos esos rostros de agradecimiento por parte de las comunidades y precisamente el presidente quiere inspeccionar posteriormente una vivienda que justamente fue una de las más afectadas. Ya les voy a decir quién habita esa vivienda en breve mientras el señor presidente sigue repartiendo esas bolsas solidarias. Bien, ahora les voy a decir de qué se trata. El señor presidente de la república desea ir a inspeccionar una vivienda, una de las que fue más afectada. Esta vivienda pues está... Transmitió el gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Transmitió el gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. Agradecemos a los medios de comunicación, y espero que las noticias y lenguaje разделé la audiencia a la cadena nacional de radio y televisión. Todes vosotros no saben dónde, os 예쁘workers han conocido más ge 누 którzy cuentos que américa, ya que ya chlorine sinéchal a la cadena hawatin l인데 el hombre de telephone. Incluso Moiséscia sin Cen Фanno Gracias.